El 28, 29 y 30 de este mes se va a hacer el primer hackathon de industria y estamos con Fernando Arias que es el jefe de gabinete de industria Buen día, bienvenido Buen día, buen día a la audiencia de Misiones Online Bueno, contanos, ¿qué es un hackathon? Un hackathon, bueno, el término viene de hacker y maratón Hacker del término en inglés significa irrumpir o quebrar Y bueno, la idea de estos encuentros es quebrar con un paradigma Lograr torcer alguna realidad En este caso, como es un hackathon de industria 4.0 Lo que se busca es innovar, es quebrar con lo que se viene haciendo tradicionalmente Innovar y resolver situaciones, situaciones de distinta índole En un maratón, en un lugar donde se junten personas a hacer esto Es interesantísimo este evento, puesto que, bueno, consideremos que es gratuito Si bien es, al final hay un ganador porque es un concurso No hay que verlo como tal, no hay que verlo como un concurso donde se va a competir Sino como un entrenamiento personal Cualquiera que tenga algún proyecto o aunque no lo tuvieran Porque en el momento, cuando se arranque con el evento Se eligen los proyectos y las personas se van sumando Los que no son dueños del proyecto, digamos, al proyecto de otro Se plantean como desafíos, ¿no? A resolver Exactamente, con tiempo y con metodología Es decir, acá es donde nos asiste un equipo especialista, digamos Donde le ayuda a las personas con metodología Entonces, no es que estamos solos desarrollándolo Sino que tenemos una metodología, tenemos la fuerza del grupo Tenemos el desafío y todo en tres días intensos de trabajo Donde seguramente el que participe va a salir mucho mejor capacitado de cómo entró Sabemos que en el emprendedurismo las personas, ideas, tenemos todos Y lo realmente difícil es transformar eso en realidades O en cuestiones que se puedan negociar o que se puedan llevar adelante Entonces, ese es el desafío En estos eventos se trabaja eso justamente con la metodología adecuada No dije que, bueno, el evento se realizará en la Universidad Gastón Dachari En el centro, que está en Colón y Salta Durante los tres días que indicaste Que son 28, 29 y 30 de septiembre próximo, que es la semana que viene Las inscripciones se hacen a través de la web del Ministerio de Industria Que es www.industria.misiones.gov.ar Y ahí hay un link donde se pueden inscribir Y bueno, los estamos invitando a todos Los temas que se van a tratar hay como ejes Hay ejes, sí Hay algunos ejes, sí Que son energías renovables, industria alimenticia, industria forestal E industria metalmecánica Estos temas, aunque no sean especialistas en estos temas La idea es aplicar el concepto de las industrias 4.0 Que es el software, digamos, o la informática Aplicada a soluciones reales La tecnología, digamos La tecnología en general Hoy vemos por ahí muchas herramientas, aplicaciones, programas Exactamente Que optimizan quizá, bueno, un servicio O la finalidad para llegar a un producto O la venta En todas esas áreas Y ese es el nicho que hay que desarrollar Porque ahí se requiere, aunque uno no lo crea Mucha creatividad para poder aplicar Estas tecnologías a soluciones de problemas Porque tenemos paradigmas de que hacemos las cosas Antes de una manera Y hoy en día la tecnología nos permite hacerlo mejor Con mejores costos Y bueno, ese es el desafío este Aplicando entonces a la temática que dijimos Esos cuatro ejes Soluciones de la industria 4.0 O bueno, o lo que la creatividad del participante Lo dé, digamos Eso justamente es lo que se va a desarrollar ahí Entonces, es una buena oportunidad de formarse Por eso estamos invitando a profesionales Estamos invitando a emprendedores Estamos invitando a estudiantes De distintas carreras técnicas Informáticas o no Porque las tecnologías Las temáticas no son tecnológicas Son las transversales Y sobre todo esto no poder Desarrollar habilidades Y quizá, bueno, juntarse con uno Que está haciendo una cosa Otro, otra Y llegar a una idea en conjunto Justamente eso que estás diciendo Es el fuerte de estos trabajos Este es el desafío Entonces, si no verlo como un concurso Donde voy a ir a perder o ganar Seguro que todos van a ganar Porque es una formación Donde se juntan personas Que van a resolver un problema En un determinado tiempo Con una metodología Y se ponen las ideas A transformarlo en realidad Y sobre todo también El aporte de otras instituciones Bueno, que ya han trabajado la temática Con esta invitación Esta apertura, digamos En el Ministerio de Industria Para seguir sumando herramientas Capacitación Y todo lo que tiene que ver Con potenciar nuestra industria Exactamente Tenemos la ayuda del Ministerio De la Producción de la Nación Tenemos la Cámara de Emprendedores Nacional Digamos, que nos ayuda Y una consultora Que se ocupará De las cuestiones metodológicas Y que tiene el training este Del evento De la maratón Sí, exactamente Porque, bueno Es una guía importante Una guía metodológica Muy importante Que es un equipo de gente Que va a estar A cada participante Indicándole el camino Para que resolvamos Para que se generen Estos proyectos Y formar a la gente Así es 28, 29 y 30 Entonces en la sede Del Dachar y por Colón y Salta Exactamente ¿A partir de qué hora? El evento comenzará El jueves a la tarde Pero es importante La inscripción anterior Para ir organizando La temática Entonces Se puede inscribir Les vuelvo a repetir En la página Del Ministerio de Industria Que es www.industria.misiones.gov.ar El jueves a la tarde El jueves a la tarde El jueves a la tarde Para ir a la tarde